Amigos, buenas. Ahí está esperando la palomita. No habrá gato por aquí. Ahora hay cortina, la comida en la mano. Puede que el móvil se mueva. Vale. ¡Palomín! ¡Morfilla! ¿Quieres comer o has comido algo? ¿Quieres agua? ¿Qué es lo que quieres? Aquí la ropa como siempre. La gente me pregunta, ¿esta paloma suele venir, comer y marcharte? Hoy está esperando porque no habrá gato que yo creo por aquí. Porque ahí fue horroroso. ¡Palomín! ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Tiene el pico muy feo. Vamos a ver lo que hay por aquí. 8 veces 9. Comida cero. Y agua. Tengo que hay algo de agua ahí. No se llega a ver. Bueno, si eso era lecho. Y no pasa nada. Esta la comía, un poco de mixtura. Voy a coger el vaso a ver. Como siempre lleva. Tiene un poquito de agua. Está hasta fresquita. ¡Qué raro! Lo mismo ha comido ya, ¿eh? Si no se tira. Venga. Tírate. Que te vea la gente. No te estaba ni enfocando. Venga. Venga. Vamos a grabar la cerquita. Vamos a acostumbrarla a que ella. Venga. Esta paloma, como repito, que no vive aquí. Viene, come y se va. Me estaba esperando ahí ahí. No sé si lo mismo puede que se vaya. ¿Qué mira? Ah, mira el gato. Ah, buena viña. Esto no es más. Vamos a enfocarle a ustedes al gato. Para que vea que esto no tiene vergüenza. Y no sé ya lo que hace con esto. Mira. Esta ahí. ¡Oye! Sinvergüenza. ¡Shh! ¡Fuera! Oye, vete a tu casa. Que te vaya a tu casa, hombre. No te os pique con la paloma. A ver, este me está tocando a mí los testículos. Hablando malamente y pronto. Esto no está puesto para niños. Normalmente le doy para que no los suscriba a los niños. Pero ya los niños. La tienen filadita el tío, ¿eh? Venga. Come que te he quitado el gato de encima. Está mantenido ahí muy bien. Vamos a hablar un poco de las palomas. Si no viene el vilano ese. Malo. Hay una escalera ahí, ¿eh? Que es donde me he subido a espantar. Mira. Ahora, les voy a decir a ustedes cuántos centímetros tienen las palomas normales. Las que ha habido toda la vida y entran algunas de raza. Tienen de 29 a 37 centímetros de largo. Y tienen una envergadura alar de 62 a 72 centímetros. Subespecies normales. Nominal. Subespecies nominal. ¿Vale? Ahora. La paloma bravía. Silvestre. Tiene unos 33 centímetros. Hombre, puede haber mochones franceses. Que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Esos tienen las patas muy largas. Y son palomos muy largos que pueden medir más. Y algunas palomas pueden pesar más. Ya sabemos que pesan de los 338, 336 gramos. 380. Algunas pesan 240, 260, 280. Como hay tanta variedad de palomas. Hay 369 especies. Pues cada una. Y ya lo dije que había un montón de palomas. En peligro de extinción. Eso es lo suyo. Es un tío que sepa hacer vídeos. Aquí le estoy dando la idea. Y algunos aprovecharán. Y entonces pues le va subiendo las palomas que. Están en peligro de extinción. Con sus fotos. Con todas sus cosas hechas. Que lo hacen normalmente. Estupendamente. Entonces. Es como quedaría bonito. Pero dicho. Pues nada. Aquí vamos aportando al canal. Sobre. Las palomas nuestras. Yo veía que el gatito. Ese gatito. En el momento que. Que yo traía aquí pichón y eso. Pues lo primero. Es que estaría pendiente. Igual que el de los de los otros gatos. Con una botella de agua. Y cada vez que lo cogiera ahí cerca. Agua con él. Agua con él. Hasta que le quito el empique. Y normalmente. Si el pichón está metido. En una voladera de esta. Y no llega a hacerle daño. Pues ya se va acostumbrando. Pero ese tiene idea de. De querer escarbar las águlas. Y de todo. Porque el tío. Tiene. A la paloma. Vamos aquí la paloma. La puedo coger de momento. Para que la paloma se suba ahí arriba. Con estos cabones. Va de uno a otro. De uno a otro. Esto está nervioso. Porque yo me estoy moviendo. Y más de la cuenta. Y entonces. Pues tenemos el problema de. De los gatitos aquí. Los traen nuevos. Los vuelven a traer otra vez. La gente le ponen trampa. Porque le cagan toda la azotea. En fin. Como yo tengo animales. Pues tampoco le puedo aquejar. A los que le gusten los otros animales. Y sueltos pichones. Se posan en casa de. Cogen manía. Se posan en casa de gente. Y no me dicen nada. Pues no hables viejillo nada. Tampoco de los gatos. Ese es el problema. Algunos me dan remedio. Yo tengo remedio para todo. Porque no quiero hacerlo. Quiero. Ahuyentarlo. Me puteará mucho con. Con las capturas. Las palomas bravías. El pez de orines. Que tienen aquí. Las escarbaduras. Y. Se puede presentar en el momento que esté la paloma. Al entrar en el cajón. Si trae una paloma de embreo. Si trae. Una azucita bravía. La doméstica. Normalmente. Los corralones. Hay muchos gatos. La tienen cría desde chiquitita. Con ellos. Ya los he repetido un montón de veces. Estamos acostumbrados. Saben cómo manejar los gatos. Y. Muchas veces me han dormido. A mí. Los pichones. Arriba el tordo. Y yo diría. Estos pichones. ¿Por qué cogen las manías estas? Oye. Las manías. Porque los animalitos. Veían que. Que los homos los estaban por la noche. Y se iban. Al tordo. Pero vamos. Yo los he acostumbrado. Como ustedes lo habéis visto. Gatos aquí. Que atacaban. Y. Vamos. Un montón de veces me encontraba. Los picos de las alas. Y las patas. Ahí entre las macetas rollo. Tú. Que tú le den un empeño a un palomo. Y te lo encuentras así. O esta. Esta sequita. Y. Nada. Yo no sé qué hablarle más a ustedes. Ahora mismo. Ya para mañana habrá más. Esta me pegará seguramente. A comer. Si no le da golosina. Y. Esta viene merendado. Esta no es a tiranía bebé. Con el gato. Donde se mete el tío. Que cada vez que lo veo yo. Aparece. Esta mañana hice otro vídeo distinto. No estaba ya por aquí. Esta paloma se coge tranquilamente. Haciéndola pasar hambre. Y ya está. Aunque es muy cruel. Para los que defienden los animales. Tú la dejas pasar hambre. 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 Y la paloma no va a tener más huevo. Que ponerle tú la comida ahí. A donde tú quieras. Y tirarse. Vendrá un día. Vendrá otro. No creo. Lo mejor puede que. Que se vaya otro palomar. Bueno. Amigos. Nos despedimos. Yo todavía no he merendado. Fíjate tú la hora que es. Me apuesto todos los días. A las dos de la mañana. Y no pasa nada aquí. Se no tarde. Aquí os envío un saludo. Un abrazo. Que no se pierda la afición. Y seguiremos hablando de palomas. Si tenéis algún problema. Con las palomas en casa. O cualquier cosa. Por lo podéis comentar. Podemos hablarle por el canal. Y lo bueno. Lo malo. Los que le molesten también las palomas. Aquí ahora mismo se va a hablar de todo. De todo esto. Entonces. Pues. Se ha salido en bala. He estado esperando. Su comida. Fíjate tú. Que todavía tengo comida. De cuando. De cuando tenía las palomas. Fíjate tú. El tiempo que he mandado a mí. De harta. A los médicos. Y el tiempo que la ha estado echando mi madre. Sin iría a ninguna parte a comprarla. Y todavía. Todavía allí. Venga. Chao. Un beso. Un abrazo. Y. Adiós. Adiós. Chao. 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 .